¡Oye! ¿Qué crees? Así es, en tu única casa, la casa del cabrito, Ernesto Chabana y todo el elenco de Volumen 4. Además, en show de madrugada, el supercomediante internacional, Ricardo Vélez, directamente desde la capital mexicana. Así es, Ernesto Chabana y su programa Volumen 4 en la casa del cabrito. No te lo puedes perder, además, show de madrugada con el supercomediante Ricardo Vélez. Ernesto Chabana, nos esperamos.